Diego Mugrel señores, bueno, en la computadora ahí, está el tramo complicado del march, tiene sal abajo, está 4 a 6 abajo, entonces Sebastián Francione, que pasó menos factura, desde lo físico, y eso le está haciendo ver la diferencia en el terreno del juego. Diego tiene una importante arma que se saque, pero que todavía no lo ha podido confirmar, este game habla de eso, con un 4 a 0. Tú sabes que bueno, Francione a su lado, tiene un recurso muy valioso, y es la velocidad de las piernas, corre, 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 y eso hace mucha diferencia en el terreno del juego. Diego, siempre ha estado en estas instancias, cada vez que ha venido acompañando, o llega ahí, o está al borde, pero ahora quiere pelear un poco más, está complicada, no es fácil, pero con un poco de concentración puede lograr mucho más. Diego, bien jugado, bien jugado, cambio de ritmo, hizo pensar que lo mataría, y tiró un muy buen toque sobre el drive de Francione, que ni, ni, ni atinó a correr. De vuelta, bárbara, bárbara para las cámaras, Mongrel, se luce, se luce, y deja puesto en su terreno de juego que hay lucha por un rato más. Así que nos vamos, cancha 2 del tenis en Pinamar, para circuito tenis Leandro Ferrari.